Desde el año 2009, la Asociación Chichigalpa por la Vida, Asochi Vida y Nicaragua Sugar Stay Limited, NSEL, vienen dialogando bajo los auspicios de la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman del Banco Mundial, conocida como CAO, para encontrar soluciones al problema de la insuficiencia renal crónica que afecta a miles de personas en el occidente de Nicaragua. El proceso de diálogo convocado por la CAO se ha centrado en tres áreas, realizar un estudio científico independiente para investigar la causa de la insuficiencia renal crónica, mejorar la atención médica en Chichigalpa y proporcionar un medio alternativo de subsistencia para las familias de ex trabajadores que padecen la enfermedad. Mientras los científicos buscan la causa, Nicaragua Sugar ha acordado con Asochi Vida ofrecer beneficios para sus miembros de buena voluntad y sin obligación legal de por medio. Algunos de los ex empleados han fallecido o están demasiado enfermos para generar ingresos y alimentar a sus familias. Por lo tanto, entre los beneficios logrados en la mesa de diálogo, Nicaragua Sugar provee una ayuda alimentaria para los miembros de Asochi Vida. Hay el beneficio que se logró primeramente, que es el de la alimentación. El enfermo, lógicamente, tiene que tener, además de la atención médica, tiene que tener la alimentación. El enfermo, tiene que tener otras cosas que se van buscando garantizar por medio de los proyectos que se piensan ir implementando. A inicios del diálogo, el acuerdo entre Asochi Vida y Nicaragua Sugar fue una provisión mensual por dos años para los miembros de Asochi Vida que apenas superaban los mil miembros. Ese acuerdo se renovó por un año, tanto en el 2011 como en el 2012, para cubrir a las más de dos mil cabezas de familia que hoy integran Asochi Vida. El valor total de esta ayuda asciende a dos millones ochocientos mil dólares. Para asegurar que la ayuda alimentaria llega a las personas que tienen derecho a recibirla, un ticket de identificación es entregado a los miembros de Asochi Vida para que puedan retirar su bolsa de víveres. Sin este ticket nosotros no reclamamos la provisión. Se le agradece porque nos ayuda. Claro que sí nos ayuda porque a esta provisión nos la compramos, el azúcar, el arroz, los granos básicos, lo más importante, claro que sí nos ayuda. Los miembros de Asochi Vida esperan continuar recibiendo beneficios que mitigan un poco sus necesidades primordiales. Yo me siento contento porque me ayudaba, nos ayuda a todos. Para mí yo digo que siga esto, porque con estos medios sobrevivimos. Asochi Vida y Nicaragua Sugar continúan reuniéndose periódicamente con la ayuda de la CAO y recientemente acordaron que esta ayuda alimentaria mensual continuará hasta mayo del 2013, con la posibilidad de extensión, si Nicaragua Sugar y Asochi Vida así lo acuerdan. Las partes han llegado también a acuerdos sobre otros beneficios para los ex trabajadores que sufren de IRC. Se ha comenzado la construcción de 100 nuevas casas. Se ha obtenido la autorización del MINSA para construir una clínica renal en Chichigalpa. Y hay importantes proyectos productivos en camino. Sin duda, hay mucho por hacer, pero Asochi Vida y Nicaragua Sugar siguen trabajando juntas con apoyo de la CAO para enfrentar los desafíos que plantea esta dura enfermedad. Gracias. Gracias.